Hola curiosos y curiosos, soy JJ Pliego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de los lunes. ¿Quieres empezar? ¡Vamooooooos! Estas son las noticias más importantes de la semana. Empecemos. Pinterest potencia su programa de marketing de influencers. La red social Pinterest ha lanzado un nuevo programa de marketing de influencers y lo hace para que sea más fácil para las marcas colaborar con influencers en Pinterest y medir el rendimiento de las campañas. De este modo, los proveedores de tecnología como OpenInfluencerClear o Influence.co se unen al ecosistema de Pinterest Marketing Partners. Estas empresas tendrán acceso a estadísticas de perfil como las visitas y los seguidores mensuales, así como a estadísticas de los pines como impresiones, número de veces guardado y número de veces que se ha entrado en la imagen. Así, gracias al trabajo con estos partners, las marcas podrán obtener una información más completa de las campañas que realicen con influencers en Pinterest. Interesante. Los anunciantes prevén cerrar 2018 con un ligero crecimiento de la inversión. La decimoséptima oleada del barómetro Tren Score, impulsada por la Asociación Española de Anunciantes y Scopen, presenta una evolución positiva pero casi plana de la inversión para el cierre de 2018. Así pues, los directores de marketing, publicidad y medios de los 70 anunciantes encuestados apuntan a que el presente ejercicio finalizará con un incremento del presupuesto del 0,4% en marketing y del 0,7% en publicidad. Instagram facilita aún más las compras desde su plataforma Y es que las compras son una parte esencial y en constante crecimiento dentro de la comunidad de Instagram. De hecho, ahora más de 90 millones de cuentas pulsan etiquetas en publicaciones de Shopping en Instagram todos los meses. Por ello, Instagram ha presentado dos novedades. Estas son la aplicación de Shopping en Stories y el Shopping en el apartado Explora. Y es que Instagram comenzó a utilizar Shopping en junio y ahora lo están implementando globalmente y expandiéndolo a empresas en 46 países. Ahora, cuando el usuario esté viendo Stories de sus marcas favoritas y vea algo que le guste, podrá tocar rápidamente un producto para obtener más información. La segunda novedad es un canal de Shopping en Explora y este va a ser personalizado. Ahora en el apartado Explora podrás comprar de las marcas que sigues e incluso de las marcas que te puedan interesar. Veremos qué tal es la experiencia. El despegue de la publicidad en podcast Según un estudio de la compañía Digiland, los ingresos publicitarios a través de los podcasts rondaron los 314 millones de dólares en Estados Unidos en 2017, lo que supone un incremento de, ojo, el 86% sobre el año anterior. Respecto a la audiencia de estos formatos, vemos que el 48% de los estadounidenses mayores de 12 años consumen contenidos a través de podcast y, en España, el 40% de los internautas afirma haber escuchado podcast en el último mes. El informe, además, identifica cinco grandes ventajas de los podcasts para las marcas. El precio, que son tarifas ajustadas y una producción más económica y rápida que los vídeos. La exclusividad, ante la ausencia de saturación de este tipo de segmento. El engagement, un 60% más de recuerdo de marca y un 52% de interés por la marca a través de audios y que es una nueva audiencia y, además, te diferencia respecto a la competencia, porque aún son pocos las marcas que trabajan en los podcasts. Yo, que soy muy fan de los podcasts, me alegro de todo esto. Así son los usuarios que se informan a través de las redes sociales Según un estudio de Pew Research, las redes sociales han cambiado la forma en que los usuarios se informan, pero eso sí, dependiendo de factores como la edad o incluso la etnia. Así, el 68% de los consumidores de redes sociales, utiliza, por lo menos en alguna ocasión, estas plataformas para informarse. Ahora bien, el 57% de ellos, esperan que las noticias sean muy imprecisas, o sea, que rigor poco. Curiosamente, de todos los encuestados, son los votantes del Partido Republicano, los más escépticos en las informaciones que ven en las redes sociales. En cambio, los menores de 29 años y las personas no caucásicas, son los grupos que más confianza abiertan en estas plataformas. Por otro lado, solo un tercio de los usuarios de Instagram, utilizan esta red social como fuente de noticias. En cambio, Twitter, es la tercera plataforma social, más utilizada como fuente de información, con un 71% de personas utilizándola con este fin, siendo Facebook, como no, el líder. El marketing de contenidos sigue triunfando. Y es que, el 82% de los consumidores, admite haber comprado un producto o un servicio, después de haberse topado con una pieza de content marketing. Además, el marketing de contenidos, es también oro puro para dar alas al tráfico web. Pensad, que el 53% de la gente, dice estar más predispuesta a volver a visitar la web de una empresa, después de haber consumido una pieza de contenido. Y, a pesar de que el marketing de contenidos, no siempre está bien etiquetado, 9 de cada 10 consumidores, están seguros de poder identificar cuándo se hace este tipo de marketing. Así pues, el 67% de los consumidores, considera que el content marketing, es útil y valioso, siempre y cuando, claro está, tenga calidad. Hotsuite se integra en Google Ads Hotsuite, la compañía líder de gestión de redes sociales, en la que confían más de 16 millones de usuarios y el 80% de las compañías del Fortune 1000, ha anunciado la integración de Google Ads. Esta integración añade una nueva opción para usuarios de Hotsuite, reuniendo por primera vez la búsqueda y las campañas de publicidad social. Me parece una gran noticia. Facebook detectará ahora las noticias falsas también en fotografías y vídeos Facebook extiende sus herramientas de detección de desinformación ahora a dos nuevos formatos en auge, las fotografías y los vídeos. Este nuevo sistema de Machine Learning, buscará señales y mensajes de alerta de los propios usuarios de la red social, para identificar potencial contenido falso. El valor de este nuevo sistema, reside en que, además, aprende de las acciones humanas. Además, me parece muy bien este esfuerzo de Facebook por la desinformación. Google sigue los pasos de Instagram y Pinterest y lanza los Shopable Image Ads Google ha lanzado los Shopable Image Ads, un nuevo formato de anuncios basado en etiquetas dentro de imágenes. Y es que Pinterest o Instagram, son algunos de los ejemplos de plataformas, que han integrado las compras por medio de imágenes, en los que se ofrece inspiración a los consumidores y se les redirige al sitio web de las marcas, para que puedan adquirir los productos que se muestran en las fotografías. Esto es porque las imágenes se han posicionado como uno de los formatos favoritos para las campañas de marketing. De acuerdo a Google, más de un tercio de los consumidores navideños, han asegurado buscar inspiración en fotografías online, antes de salir a las tiendas a comprar. Si a esto le agregamos el aumento del street style, y el gran poder de los influencers en la moda, se puede comprender fácilmente, que la búsqueda de imágenes de estilo de vida, para lograr la inspiración final en las compras, sea inevitable, y además, una tendencia que las marcas no pueden dejar pasar. Los nuevos shopable image ads de Google, se mostrarán tanto en el mismo buscador, en el apartado de imágenes, como en sitios web de terceros, por ejemplo, en blogs especializados. Ya veis curiosos, más madera marketiniana. WhatsApp empezará a vender publicidad. Desde que Facebook compró WhatsApp hace unos años, y eliminó el hecho de que hubiese que pagar por la aplicación, la industria estaba esperando la llegada de este momento. No así seguramente los usuarios. Pues bien, la propia compañía ha confirmado que empezará a vender anuncios en 2019. Una publicidad que se mostrará en los estados de los usuarios. Para que os hagáis una idea, los anuncios serán similares a los que aparecen en las stories de Instagram. Y ojo, esto es una opinión, yo creo que el hecho de que haya publicidad en WhatsApp, cambiará totalmente las reglas del juego del marketing móvil, y si no, al tiempo. Bueno, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana, la semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y bueno, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.